El sector nuestro estaba compuesto por tres kinesiólogos antes de la pandemia. Ahora somos aproximadamente 17, o sea que se incrementó muchísimo. El trabajo tanto en terapia intensiva como en sala e internación conlleva a que todo lo que es el grupo humano que tenemos están trabajando a full. Bueno, nosotros acá dentro del hospital somos la mayoría kinesiólogos que estamos en el área dentro de lo que es la parte respiratoria. Y como eso, bueno, tenemos diferentes influencias en todo el hospital desde que el paciente ingresa y está en clínica médica. El kinesiólogo tiene un abordaje muy particular sobre todo lo que es la parte respiratoria, sobre todo en estos pacientes que lo respiratorio es lo fundamental. Y si el paciente, bueno, se va agravando y llega a terapia intensiva, también los kinesiólogos trabajamos en equipo o en conjunto con los médicos y con los enfermeros para tratar a estos pacientes que ingresan a un respirador. Y como, bueno, nosotros ayudamos a la ventilación de estos pacientes, siempre las decisiones se toman en equipo con el médico coordinador, el médico de guardia y los enfermeros. Y así vamos tratando la evolución de estos pacientes hasta que logramos destitularlos de la ventilación mecánica. Y después seguimos trabajando con estos pacientes una vez que pasan de la terapia clínica nuevamente, sobre todo para la reeducación también motora de estos pacientes que tienen mucha debilidad después de haber estado en una terapia intensiva. Y seguir con el tratamiento de lo que es la parte respiratoria en conjunto. Un paciente post-COVID, ¿cómo sabe cuándo tiene que acudir a un kinesiólogo? Bueno, en realidad siempre debería acudir a un kinesiólogo, ya sea aquellos pacientes que no llegan a estar internados. Muchos pacientes pasan la enfermedad en su domicilio sin requerimiento de oxígeno, pero después quedan muy cansados, tanto físicamente como también con mucha falta de aire. Por ahí quieren hacer alguna actividad o su trabajo que antes hacían de manera normal y hoy les cuesta, se cansan, llegan a la tardecita muy cansados o mientras están haciendo el trabajo es la falta de aire. Y esto tiene que ver con que el virus, más allá de que por ahí la persona no requiera del hospital o de oxígeno, el virus genera cierta lesión dentro del pulmón que cuesta recuperar y que eso se logra recuperar con lo que es la rehabilitación respiratoria post-COVID. ¿Cuáles son por ahí las secuelas más comunes que se ven? Bueno, en realidad las secuelas más comunes es esto, la falta de aire, el cansancio físico y también hay algunas secuelas que por ahí, porque este virus genera inflamación en todos los sistemas del cuerpo, no solamente en el pulmón, más allá que el pulmón sea el más relevante. Pero también mucha gente queda como que se olvida de las cosas o le falta el equilibrio y bueno, todo esto también lo trabajamos en conjunto en la rehabilitación respiratoria. Y es por la misma inflamación que luego con los ejercicios y con el mismo proceso de la enfermedad van desapareciendo y la persona puede llegar a recuperar hasta un 100% tanto de su pulmón como del resto de su organismo. Tenemos un gran componente emocional en el paciente a trabajar, eso es lo que nosotros estuvimos observando últimamente en los pacientes post-COVID. No solamente hay que hacer todo lo que dijo Julieta, sino un acompañamiento en lo que es la parte emocional. Los pacientes quedan muy sensibles a esa parte. Por eso tratamos de recomendar tanto al médico clínico que externa al paciente que por favor los mande a hacer tratamiento post-COVID. Y bueno, la idea es estar nosotros lo mejor preparado posible y también queremos comentarles de que está el círculo de quinesiólogos que también está preparado con una grilla de profesionales que pueden llegar a estar haciendo todo este tipo de trabajo. El teléfono del círculo de quinesiólogos es 437-386, así que cualquier paciente que sienta la necesidad de tener que hablar con algún quinesiólogo se puede dirigir tranquilamente a ese número.